Desde los inicios de la historia humana, el hombre siempre ha tenido cierta fascinación por descubrir cosas nuevas y darle respuesta a aquellos hechos que le inquietan. Preguntas como, ¿de dónde proviene el ser humano? ¿Existe la vida después de la muerte? ¿Estamos solos en el universo? ¿O tal vez, existe la posibilidad de encontrar vida en otros planetas? Todas las historias relacionadas con este tipo de temas fascinan a cualquier persona, pero lo cierto es que toda la información que pueda manejarse en ellas no es concreta. A todo esto solo se le llaman teorías. Soy René Baldo, y esto es... Atrapados en el Tiempo De acuerdo con algunos científicos, los extraterrestres ya habían visitado la Tierra antes, y toda prueba ha sido ocultada por los gobiernos secretos de algunos países, con la intención de proteger a la humanidad evitando caos y pánico. En Estados Unidos, existe la famosa Área 51, en donde algunos afirman que es el lugar que resguarda naves extraterrestres, junto con sus tripulantes, y muchos secretos que no han sido revelados a la humanidad. Uno de ellos es el del niño ruso que ha revelado que sí hubo vida en Marte. Boris Kripiljanovich es un niño ruso que ha demostrado ser muy diferente a los demás. Sus padres comentan que nunca ha sido normal, y es que cuando solamente tenía unos meses de nacido, ya podía mencionar algunas frases completas. Rara vez lloraba, y cuando cumplió un año y medio, aprendió a leer. Cuando tenía tres años ya podía hablar correctamente, y opinar sobre temas relacionados con el universo. Algo que despertaba terror e intriga en sus padres. Esta materia la maneja muy bien debido a que tiene mucho tiempo estudiando este tipo de temas. Pero aún así es extraño que este niño sepa demasiado sobre el universo. Incluso cosas de las que sus padres jamás le han hablado. Es como si hubiera sido testigo de eventos en el espacio exterior. Cuando el pequeño cumplió cinco años de edad, tenía asombrado a muchas personas, pero sus padres comenzaban a temerle, y la preocupación crecía. Todo lo que el niño hablaba era impresionante. De principio sus padres estaban orgullosos de que su hijo fuera muy inteligente, pero con el paso del tiempo todo cambió. Ellos comenzaron a alarmarse, pues el niño comenzó a hablar de su vida pasada. Borisk asegura que antes de llegar a la Tierra, vivió en el planeta Marte. Con mucho detalle comenzó a describir su supuesta vida anterior. Resalta que hubo un planeta llamado Proserpine, el cual fue destruido por un rayo solar hace miles de millones de años. Y esto obligó a sus habitantes a viajar a la quinta dimensión, para protegerse de la extinción total. El pequeño Borisk comentaba que él había sido testigo de todo eso, porque había vivido en el planeta Marte. El niño describe cada detalle de los hechos. Comenta que cuando vivía en Marte, visitó varias veces el planeta Tierra, en misiones científicas. Además de que en el planeta solo existía un continente llamado Lemuria, y era habitado por gigantes de nueve metros de altura. Pero debido a unos cambios físicos que ocurrieron en este, como la separación del enorme continente, la civilización terminó desapareciendo. Sin embargo, su planeta no corrió con mejor suerte, ya que comenta que vivió una aniquilación masiva, al perder la atmósfera y el agua. También explicó que su planeta había sufrido una guerra nuclear, que acabó con todo lo que había en él, y que sus habitantes eran muy similares a los humanos. Él asegura que no todos los marcianos murieron en la destrucción del planeta. Algunos sobrevivieron y viven bajo la superficie, adaptándose al dióxido de carbono del medio ambiente. Además de que estos nunca envejecen debido a la falta de oxígeno, y cuando llegan a la edad de 35 años, detienen el tiempo. Lo más sorprendente de todo, fue que explicó a detalle las naves que piloteaba, mismas que estaban hechas de distintos materiales, que podían ayudar a viajar entre dimensiones, a gran velocidad. El pequeño explicó que los científicos se han equivocado al buscar los antiguos conocimientos egipcios, en pirámides como la de Kufu, pues en realidad estos se encuentran bajo una pirámide que aún no ha sido descubierta. Cuando estos al fin salgan a la luz, podrán ser revelados todos los conocimientos que el ser humano ha buscado por tanto tiempo. De acuerdo con Boriska, los desastres naturales que ocurren en el planeta, son provocados por nosotros mismos, debido a que no evolucionamos en espiritualidad, cambiando el rumbo, y destruyendo la integridad del planeta, tal como pasó en su planeta Lemuria. El mensaje y el consejo que el pequeño nos da, dice que es importante amar a los demás, ser personas humildes, y no tratar de cambiar lo que somos. Aún no se ha descartado que todas esas historias sean producto de su imaginación, debido a su alto nivel de inteligencia, pero se ha generado mucho temor entre las personas, por el conocimiento tan detallado que tiene sobre el sistema solar y los planetas. Deja tus comentarios debajo del video. Si te gustó, compártelo. Soy René Baldo. Atrapados en el tiempo. En el tiempo. Gracias.